Número 5. Este aparato está equipado con un motor de 130 vatios. Esta potencia es más que suficiente para que la cuchilla de acero inoxidable de 17 centímetros de diámetro corte eficazmente la mayoría de los ingredientes. No solo el corte es muy preciso, sino que también puedes decidir el grosor que se adapte a tu gusto o a tu receta. Puede elegir el ancho de las lonchas de carne, jamón o embutido que desee cortar desde 1 hasta 22 milímetros. Está equipado con un carro con empujador y una bandeja de recogida. La base tiene pies conventosas para garantizar la estabilidad. Hay que tener en cuenta que los materiales utilizados, sobre todo el plástico, son de calidad alimentaria y no sufren los ciclos de lavado en el lavavajillas. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 4. Este cortafiambre se impresiona por su gran hoja dentada de 19 centímetros de diámetro, que sigue siendo uno de sus principales puntos fuertes. Fabricada en acero inoxidable, es lo suficientemente fuerte y afilada como para manejar una variedad de aplicaciones de corte. Tiene una potencia de corte de 150 vatios, lo que la hace extremadamente fácil de usar. El sistema de corte se puede ajustar para obtener rebanadas de entre 1 y 15 milímetros de grosor. Se ha integrado un sistema de bloqueo en el botón del interruptor. Esto evita que la lágrima se encienda accidentalmente. Y para una mejor estabilidad durante su uso, se apoya en 4 pies antideslizantes. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Con 150 vatios de potencia, puede cortar muchos tipos de alimentos, desde pan y jamón hasta salchichas y queso. Lo hace de forma rápida y sencilla, apoyándose también en sus dos velocidades de funcionamiento para lograr una eficiencia óptima. Esta cortadora tiene un carro deslizante con protectores de dedos para guiar los alimentos de forma segura hasta la cuchilla dentada. Solo hay que ajustar la anchura de corte deseada entre 0 y 15 milímetros y pulsar el interruptor de encendido, apagado. Y cabe destacar que el dispositivo se mantiene muy estable en todos sus soportes gracias a sus pies con puntas antideslizantes. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. La Severin As 3915 es una cortadora muy elegante con un acabado plateado que se beneficia de la calidad de fabricación alemana. Con un peso de 4,4 kilogramos, es fácil de usar y tiene una buena estabilidad gracias a las ventosas con las que está equipada. Para que pueda beneficiarse de su versatilidad, está equipada con una hoja lisa y otra dentada. Ambos son de acero inoxidable y, por tanto, son intercambiables según las necesidades del usuario. Cabe destacar que el hecho de que tenga cuchillas extraíbles facilita la limpieza de esta herramienta de corte. El grosor de corte se puede ajustar de 0 a un máximo de 15 milímetros mediante un dial de fácil manejo. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. La Markant 01 funciona con un motor de 65 vatios que proporciona a la cuchilla giratoria, fabricada en acero inoxidable, la fuerza de corte necesaria para atravesar los ingredientes. Se puede retirar fácilmente en cualquier momento para su limpieza gracias a un práctico sistema de cierre. Incluso puede llegar a los 14 milímetros de grosor simplemente utilizando la rueda de ajuste para determinar el ancho de corte. Es fácil y seguro de usar, con funcionamiento tanto momentáneo como continuo. El aparato también viene con un soporte plegable para cortar, que ahorra un poco de espacio extra cuando hay que guardarlo. Y al igual que la cuchilla, el carro también se puede desmontar para facilitar su limpieza. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción.